¡Suscríbete! 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 ¿Tu es su esposa o el novio de él? Tú, el novio de ella. Ajá. Entonces, yo no me, yo no me había enterado, yo no me había enterado de esto. O sea, yo, increíble, o sea. Voy a hacer una cosa. Yo quiero confirmar, yo quiero confirmar, vos, mirá, ¿sabés qué? La primera impresión que vos me acabaste de dar es que, o sea, el muchacho es cosa seria. Esa es la impresión que me acabaste de dar. No, oye, me es que, Brian, yo, yo me canso de eso. Mira, a mí me dicen una cosa aquí, me dicen otra cosa allá, y todo, solo me dicen cosas feas de él. Y yo no sé ni qué hacer tampoco, pues. Mira. Fui, yo no sé si creerte o no, porque fíjate, o sea, me dicen otra ya, fíjate, y me dicen ni quién soy, y no, hombre, fú, ya. Mira. Que me enamoré de una persona que no me lo pena. Mira, Rocío, ¿cómo me siento yo en este momento, Rocío? ¿Y dónde dices vos? ¿Cómo me siento yo? Imagínate. O sea, yo me siento. ¿Quién es mi número? Yo me siento destrozado. Rocío, yo averigüé, o sea, con no sé quién, una persona ahí que está revisando rápido los números de teléfono, comencé a marcar, no me acuerdo a quién le marqué, cómo se llama, no sé. Pero me dijeron, Cabal, es él, Alejandro, tiene 21 años, estudia en la tecnológica, estudia en la tecnológica, de miércoles a viernes, de tres en adelante. ¿Qué vos llamas tu novia? O sea, Katherine. Ay, Katherine, cielo. De verdad. Mira, ¿y cómo sé que no me estás mintiendo? Porque si querés ahorita voy y hablo con él y ya solo terminamos esto. Rocío, Rocío, ¿vos crees que un hombre, un hombre te va a estar llamando a esta hora de la noche para comentarte esto? O sea, yo ya estoy ya, o sea, tranquilo, llego a mi casa, de mi trabajo, de mi empresa, llego tranquilo y veo esto. O sea, ¿cómo crees que me siento? No, lo siento, disculpa. O sea, me da pena también por lo que hace él. ¿Verdad? Disculpame, yo no... Disculpame por él, ¿verdad? Pero, o sea, Rocío, 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 yo me siento mal en este momento. Yo no sé, yo creo que me digas cómo es él, qué es él, o sea, yo no quiero cometer una locura de... No, no, no pensé así, o sea, eso es lo peor que puedes hacer, fíjate, o sea, pero hay que darle gusto. No hay que ver. ¿Qué te ha fallado o qué? Porque, o sea, imagínate, va a destrozar ahora mi vida. No sabes cómo me siento. ¿Cómo te llamaste, dijiste? Es imposible, Jefferson, es imposible. Ah, Jefferson, ¿y dónde vivís, Jefferson? En Santa Elena, o sea, imagínate. No, no siento, no quiero que te sientas mal tampoco, discúlpame, o sea, no sé, me siento mal en este momento. Pues sí, pero, Rocío, yo te marco a vos para que me digas, o sea, qué, o sea, yo no, o sea, no tenés que por qué disculparte conmigo, yo no sé, yo no sé por qué vos te estás disculpando por él. O sea, pues sí, porque me da pena, pues, a él no le da pena porque es un idiota, pero a mí sí me da pena. No sé qué hacer, Rocío, no sé qué hacer, decime, o sea, yo me siento mal ahorita, o sea, no le he querido despertar, no le he querido, ¿cómo? Oye, decime algo, ¿quién te dio mi número? No sé, no sé cómo se llama, mira, te voy a decir algo, agarré el celular de ella, o sea, enfurecido, yo no me acuerdo que marqué un número, no me acuerdo, el número de las que me imagino, que ahí dice amiga no sé qué, marqué, le pregunté, y solo me dijo, solo, mira, quiero preguntarte por una persona, pero yo le mentí, o sea, que tuve que mentir para averiguar, tuve que mentir. No, y tu novia, ni tu novia también le va a contar mensajes a él, supongo yo. Pues sí, ¿qué más? ¿Le contesta o no le contesta también a mi novio? Bueno, a ese idiota. Le contesta que le encantó estar con él en la tarde. ¿Qué, qué? Imagínate, no sé, cuando se ven acá. ¿Qué viviente? Me imagino, me imagino que se ven en las horas de clase, ¿o qué? Sí, ay, no te creo. Imagínate que se ven en las horas de clase, en vez de ir a la clase, ¿quién quita? Se van enfrente ahí al Mr. Donald, o se van enfrente al software, que le encanta y cosas, eso es lo de mensajes que me encanta, cómo soy, cómo te comportas conmigo. Ay, de verdad. Y cosas así, o sea, imagínate. No me digas eso, por favor, ay, no. Es que mira, te voy a decir una cosa, a mí me dicen cosas aquí, mira, me dicen cosas allá de él, me dicen otras cosas en mi casa, yo no sé la verdad, yo no sé si es cierto, me están admitiendo algo, no sé. Sí, pero yo me siento mal también, discúlpame, la verdad, perdón. Yo, yo no sé si te diré que yo voy a hablar con él y le voy a decir que ya, mejor ni busquen ni a tu novia, ni a mí tampoco. No te pongan así, calmate. Me siento mal, porque te voy a considerar una persona mala, o sea, imagínate lo que me vengo a enterar ahorita, o sea, para mí, Rocío, es bien difícil, porque, o sea, ya cuando uno ya tiene una visión de qué quiere y... Y mirá, ¿y cuánto te voy a tener con ella? Uy, ya tres años, o sea, es casi algo... No, demasiado, diría yo. Ya tengo, ya tengo bastante de conocerme con él, imagínate, o sea... Ay, no, lo siento, disculpa. ¿Y hasta dónde han llegado? Lo siento. ¿Cuánto tienes tú con él? Yo con él. Tenemos cinco meses, casi. Ya no, porque ya, ya no, pero es que seguir con él, me cae mal, la verdad, no sé, no sé ni qué está diciendo, pero no tiempo con él. Rocío, ¿y a qué han llegado? Yo, yo tengo miedo que hayan pasado más. No, no me digas eso. Yo tengo miedo, Rocío, o sea, tú has tenido algo con él, o sea... ¿Algo con él como qué? O sea, íntimo, acuérdate que, o sea, es que sabes lo que se me viene a mí en la mente, es que quizás ustedes como pareja no han tenido nada, y él está buscando algo que tal vez no se lo ha dado a vos, o algo. Es que eso es lo que viene a mí en la mente, ¿me entiendes? O sea, no sé. No sé, Caten. No sé. No, o sea, eso, yo creo que quizás también eso, porque eso ahorita no hay que ver con él. Imagínate. No, pero te digo, lo siento, discúlpame, ella es persona, la verdad, no es mi intención hacerte sentir mal, tampoco la de él, lo que pasa es que él es un idiota, eso sí tienes que entenderlo, que él es un idiota, un patán, o sea, por no decirte otra cosa. Es increíble, o sea, Rocío, es increíble, o sea, imagínate, es lo peor que me está pasando en este momento, imaginarme, o sea, imagínate. No, no, pues en eso. Ay, me damos algo. Al final de año, pedirle matrimonio. No, ¿te ibas a casar con ella? Pues sí. Ay, por favor. Imagínate ahora de lo que me doy cuenta, o sea, para mí. ¿Qué pasa a la cátedra? Ya la vida para mí no es un juego, ya la vida para mí. Ay, yo le, ya. ¿Qué pasa a la cátedra? Veinticuatro, yo tengo veintiséis, yo tengo veintiséis, o sea, ya quería formar mi futuro con ella y toda la cosa. Ay, no, oye, pero, no sé qué, me da mucha pena. Me da mucha pena, porque, o sea, no sé, por un idiota no se puede acabar esa relación, ya. Mira, yo pensé que tal vez pudo haber sido algo que no, alguien me estaba mintiendo, quise averiguarlo. Pero, ¿qué decían los mensajes? Decime, ¿qué decían los mensajes? Venga, nada más gente, y si querés le marco ahorita y le hacemos la llamada y le decís también eso a él. Decían que, como te dije, que qué bonito es pasar la tarde contigo, que me agrada mucho. ¿La tarde de ahora? No sé, me imagino que ayer, ayer fue viernes. No, por eso nos vino, ahora nos vino a mi casa a verme por lo mismo quizás. ¿Qué? Sí, te lo juro. Rocío, o sea... Oye, yo no sé ni por qué te digo eso, porque yo no te conozco, pero... Mira, yo te voy a decir, porque, oye, yo le dije ahora, ey, ¿qué pasó? ¿Vas a venir a mi casa? No, me dijo que no puedo, que tengo que ser con papá, que no sé qué, eso era un pan, así que un idiota. Rocío, o sea, yo, mirá, mirá, ando requemado, porque todos los sábados tengo actividad, yo tengo una empresa de canchas de fútbol rápido. Sí, ¿verdad? En Santelena, y, y, o sea, imagínate, ella me dice, mi amor, te estoy esperando en la casa con supercena en la noche, imagínate, y ahora... ¿Estás acompañado con ella? Proponerle que ellos dos le jueguen. O sea, yo estoy acompañado con ella. Ah, estoy acompañado con ella, y mirá, ¿y cómo es ella tú? O sea, ve, ya la conoce, ya la puedo, no sé. Mira, ella es algo alta, unos setenta y cinco, pelo rubio, anda bien arregladito a su suña, no sé, o sea, no es gorda, o sea, es bonita, ¿me entiendes? Yo la veo bonita, o sea, ella es el amor de mi vida. Obvio, eso es tu amor. Es el amor de mi vida, o sea, yo no tengo, o sea, yo no tengo ojos para nadie más, ¿me entiendes? Yo no tengo ojos para nadie más, o sea, y... Uy, qué bien difícil, Rosy, imagínate lo que me molestaron. No, lo siento, mira, yo me siento mal, me siento mal por mí, pero también por ti, porque, o sea, imagínate de acabar esa relación de tres años por un idiota que no vale la pena, o sea, no, ¿para qué? Mejor pensar las cosas y... no sé, o sea, no sé. Mira, ahora tuve otro problema, o sea... Dime, ¿ahora qué pasó? En la tarde, también soy, o sea, estuve reunido con mis amigos y toda la cosa, y sí me contaron algo, algo que veían en catering, un comportamiento bien extraño y toda la cosa, o sea, porque yo no soy de los hombres que la van a mandar a espiar y toda la onda. O sea, me contó, catering, o sea, me contaron mis amigos que catering, o sea, catering la han visto allá por entre la primera y la sesenta y nueve, algo así, no sé, allá por el escalón. Por galería de escalón, una cuadra hacia abajo, una cuadra hacia abajo, mira, yo no sé, no estoy seguro, una cuadra hacia abajo. Pero a mano derecha sería, hay un restaurante que se llama El Arriero, El Arriero, así se llama el restaurante. Yo no estoy seguro, dicen que la vieron a ella tocando una puerta, una puerta de una corporación que está a la par, que ella llegó a dejar una carta porque quería decirle a todo el mundo que le gustaba una estación de radio, en fin, le gustaba una estación de radio. No, pero eso no tiene nada que ver con que estamos hablando. Sí, espérame, es que eso, para concluir con eso, para decirte qué es lo que pasó, para concluirte, y entró a una estación de radio, o sea, porque tiene conectes, o sea, mi novia igual, yo tengo conectes con la persona de ahí, entró a una, a disque entrevista, a una de las cabinas de esas, de esas radios que, ay, que dicen que son los número uno, que no sé qué, eso es pura paja, va, entonces, en una de las radios dicen, la radio, te la voy a decir, la radio es la radio Scan, la 96.1, que le entrevistaron y que se pusieron de acuerdo para que a eso de las nueve de la noche, que tienen un programa, que hay, o sea, no sé qué, bien feo, que se llama Noche Latina, la gente manda los números de tu teléfono y le marcan a personas, así como tú, para que caigan en una... ¡En una broma! O sea, Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? O sea, nos mandaron tu número, o sea, y que te hicimos una broma, o sea... ¡Ay, no se van a decir! ¿Quién te dio mi número? ¡Ah, eso no se dice! Rocío, ¿verdad? Rocío, ¿verdad? Rocío, ¿cómo estás, Rocío? Todo lo que te acabo de decir es una broma, oíste, no, no. No te vale, oíste, oíste. Rocío, ¿por qué trataste a tu novio? ¿Por qué lo trataste? ¿Por qué trataste a ti, qué miras? O sea, la verdad, yo no sé qué decirte, pero pues, eso no se vale. ¿Y si tu novio te está escuchando y si tu novio te van a hacer la broma? Imagínate. ¿Mi novio? ¡Ay, no! No creo. ¡Eh, Rocío! ¿Y si te está escuchando? Y si te está escuchando, ¿qué le vas a decir después de haberle dicho tantas cosas? Nada, que me disculpe, que lo quiero mucho. ¡Hoy lo querés mucho! ¿Cuántos años tenés, Rocío? ¿Cómo es? ¿Cuántos años tenés? Sí, tengo 16. Ok, vaya pues, Rocío. Cuídate, un abrazo y portarte bien, ¿oíste? O sea, o sea, portarte bien, o sea... Bueno, Rocío, saludos, mi amor, te amo mucho, disculpame por todo lo que te dije, pura broma, ¿ok? ¡Saludos, Rocío! Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? ¡Ay, cómo me chocan estos lugares! O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea... ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola?